Gracias por estar con nosotros, inicia sol de la tarde, consuelo con todo y el dedo roto, presidenta, dice Ámbar, tú votas por ella, yo también, tiene dos votos, tres, cuatro, cinco, seis, Leónel, si te eligen candidato, cosa que dudo, toma en cuenta a consuelo, no, no, doña consuelo no acepta, y los autobuses votan, si pero te voy a decir una cosa Ámbar, mira, Peña Consuelo no acepta, tienen que decirle, tienen que decirle a Leónel, que dejen de mentirle al país, porque primero, en el estadio no entran 200 mil personas, no hay forma, al estadio Félix Sánchez, el estadio en grada, tiene capacidad para 25 mil personas, Y en la cancha, en la cancha, no pueden entrar más de 4 mil, porque una cancha de fútbol tiene una dimensión de 40 por 100 metros, no, no, no caben 60, no caben 60, pueden decirlo de la boca para afuera, no caben 60, Pero que la capacidad del estadio de 25, hermano, medido, cuando se construyó, ustedes saben más que lo construyeron, bueno, yo no sé, yo lo que, y en el estadio, yo me llevo por lo que dicen, en una pista, de 120 por 40, como tú metes más de 4 mil gente, dime, dijo, dijo este señor, de aventura, como se llama, Romeo Santos, eso es promoción, que metió 50 mil personas, mentira, 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 porque, pero es sencillo, Que me desmientan con datos, no con Alaraca. ¿Y quién es que va a utilizar el centro? Pero escúzame, que me desmientan con datos, yo estoy confirmando, que ese estadio fue construido, para una capacidad, sentado, en grada, de 25 mil personas. ¿Pero quién va a usar el estadio? Leonel. Leonel, y él dice que va a meter 2 millones. 200 mil personas. Ah, son 200 mil para llevar 2 millones de firmas. Sí, sí. Ah, ok. Entonces, en la pista, en el área del campo de fútbol, en el área del campo de fútbol, oye, Lea, en el área del campo de fútbol, esa área tiene unos 40, 50 metros por 100 de largo, más o menos. Son 5 mil metros cuadrados. Y tú no puedes sentar, poner una silla, en menos de un metro cuadrado. Sí, pero tú dudas que Leonel... Tú me entiendes, entonces... Pero espérate, Ángeles, tú dudas... No, espérate, 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 para terminar la idea, espérate. Ajá. O sea, no hay forma de tú poner en menos de un metro más de una silla. No hay forma. Tienes que dejar pasillos para que la gente circule y camine. Claro. Tienes que poner una tarima. El estimado es tuyo. ¿Por cuánto? Ahí habrá entre 23, 27 mil personas. Ahora, yo te hago... Que es un éxito. Te hago una pregunta. Que es un éxito. Te hago una pregunta y le hago una pregunta a los amables. Te la escucha. La van a poner la que le dio fuera. Tú dudas que Leonel Fernández y su equipo tengan capacidad para meter 50 mil personas ahí. No, 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 no. Pueden meter un millón, yo no tengo problema. Lo que no pueden... No, yo no creo que... Pero tú estás en desacuerdo que le mientan al país. Exacto, porque ahí no puede entrar más de 30 mil personas. No hay forma. Para un cálculo, un decir. Tú sabes que en política tú dices llevé un millón cuando solamente llevaste 200 mil. Además... Yo te hago una pregunta, Marcha Verde. Marcha Verde no hizo la marcha del millón. ¿Y cuánto llevó? Ni dos mil. Y entonces, todo el mundo pone cifras. Pero en el caso de Leonel Fernández, porque de todas maneras todo el mundo sabe quién es Leonel Fernández, qué capacidad tiene. Claro, él tiene capacidad para meter 100 mil personas ahí. Y hoy... Eso yo no lo pongo en duda, independientemente de que comparta su método y su estilo de gobierno. Yo entiendo que él, como dirigente político, está en capacidad de eso y demás. Y su equipo político. Un cambio en la línea de comunicación de algunos de los voceros de Leonel, que plantean que... No, porque ayer a Bautas Rojas, ¿no? Bautas Rojas. Bautas Rojas, se le fue el seguro. Sí, 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 la votó. Ayer se le fue el seguro. No la votó. Pero yo no la escuché. Un dirigente político no puede... Además, yo le tenía mucho respeto. Y en Sol de la Mañana, él hizo aclaraciones al respecto, me informó quién fue. Yo no la escuché. Yo lo que... Ah, Miñoso, me dijo. Yo le tengo mucho respeto. Me dijo, no, Bauta aclaró todas las cosas. Digo, más le vale, porque nadie va a coger para hacer carpadas montañas de que aquella. Yo personalmente, personalmente no lo conozco, pero tengo buena referencia y buena imagen de él. Entonces, decir lo que él dijo, como que no va acorde con su comportamiento. No, 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 no. Lo que él dijo deja un mensaje. Sí. ¿Cuál es? Que ellos están decididos primero a dividir el PLD. No, no, lo han decidido a matarse. Y segundo, y armar una revolución, si es necesario. Eso fue lo que dijo él. Y lo segundo... Pero yo te hago una pregunta. Y lo segundo, y lo segundo, que dejó el mensaje de Bauta es que está en pauta la reforma. Que ellos ya saben que está en pauta. Entonces, tú reaccionas molesto. Y que parece ser que tiene los votos. Porque si no tuviese los votos, entonces, ¿para qué? Y ahí te digo por qué han cambiado el discurso. Hoy vi unos voceros decir que con las dos millones de firmas se procurará detener la reelección. Y ese no era el discurso de la convocatoria. O sea, ese no era el discurso. El discurso era dos millones de votos, de firmas que definen que Leónel es el candidato y que gana las primarias. Ahora han cambiado el discurso. Oye, oye lo que te estoy diciendo. Te entiendo perfectamente. Por eso te digo que la única forma de parar cualquier acción política es con una acción que demuestre que tú realmente tienes la mayoría. No es verdad que Danilo se va a arriesgar a hacer una reforma constitucional si él no tiene la mayoría para poder ganar la presidencia. Lo importante fue lo que dijo ayer Francisco Javier. Tú no tienes cómo localizar a Francisco Javier. Francisco Javier últimamente... El señor Napoleón de la Cruz no nos permitiría hacer una llamadita. Últimamente como que está lúcido. Francisco Javier dijo... Él da unas declaraciones con mucho temple últimamente. Siempre, siempre. Ayer dijo Francisco Javier que el PLD ha sido exitoso en las relaciones. ¿Qué quiso decir? Que va a seguir siendo exitoso. Oigan la expresión puntual. Que ellos se van a poner de acuerdo. Porque alguien le preguntó... ¿Pero usted recuerda que Hipólito trató de reelegirse? Sí, sí, sí. Sabemos que Hipólito modificó la constitución y se trató de reelegir. Pero el PLD ha sido exitoso en... Sí, ¿no? Y esa es la verdad. En reelecciones. Esa es la verdad. Tú puedes estar de acuerdo o no con el PLD. Pero los hechos se están ahí. ¿Qué dijeron hoy las encuestas, Lea? ¿Salieron encuestas hoy? Sí, claro. ¿Cuál salió? El más informado del país. Yo estoy desinformado. El líder de opinión más grande del país, Julio Martínez Poffo, planteó que tenía datos de una encuesta que yo respeto, aprecio como a un hermano a su principal ejecutivo, Centro Económico del Cibao. Sí, nuestro amigo, nuestro gran amigo. Don Leonardo Aguilera. A él un saludo, a su esposa, a los muchachos, al coronel, a toda la familia. Y también, ya se conocía en la mañana temprano, la segunda exposición, la segunda fase de la encuesta Mark Penn. Esa es la de... Bernardo Vega. Bernardo Vega. Y ayer presentó a un Danilo Medina con una aceptación de un 60%. Y eso es una aceptación de gestión de gobierno. La gestión de gobierno. Porque una cosa es la aceptación de gestión de gobierno y otra cosa es la intención del voto. No, no, todavía no ha hablado de intención de voto. Habló ayer... Ayer habló ayer... Entiendo yo, yo no sé si tú me copias. Es así, es correcto. La cosa es totalmente diferente. Está diciendo lo correcto. Una... ¿Cómo acepta la población? Está satisfecha. Nivel de satisfacción del pueblo dominicano, es el término correcto, de la gestión de Danilo Medina, un 60%. Que ellos refieren, en función de sus mediciones, que en el año 2016 tenía una aceptación en abril del 16 de un 82%. En noviembre del 17 tenía un 71%. Que en agosto del 18 tenía un 59%. Y que en abril del 19 tiene un 60%. Así que se ha mantenido más o menos ahí. En un rango de 59. En un 60, en un 60%. Pero un promedio de un 70 y algo. Cuando tú tienes un candidato, un político en función pública con un 60% y con 7 años de gestión ya en la costilla. Bueno, Dano Tron se está tratando de reelegir con un 38% de aceptación. Y para él es un éxito. Y él dice que va a ganar. Para él es un éxito. Él dice que va a ganar las elecciones. Entonces este hombre con un 60%. Y lo más alto, la aprobación más alta que ha llegado es el 44%. Pero oye la combinación, su partido con un 53%. Yo esa, yo no estoy tan claro. Yo no estoy tan claro que el PLD tenga un 53%. Pero mide tú. Eso no es lo que yo percibo en la calle. Pero mide tú, porque tú haces mediciones, mídelo tú. No, yo no. ¿Y por qué yo tengo que estar? Yo no tengo dinero para estar pagándole a encuestadores. Yo lo que hago es que estoy en la calle. Pero tú estás midiendo. ¿Y qué mide tú? Pero yo mido. Yo mido una área muy pequeña. Pero en el caso, pero mídelo ahí que te va a dar un reflejo de lo que está pasando. Voy a tener que medir al presidente. Bueno. Señores, en la Junta Central Electoral está a punto de armarse un pleito casi a la trompada. ¿Cómo va a ser? El Partido Reformista ha objetado 90 de las 158 juntas. El PLD ha objetado 31. El PRM ha objetado 45. Y el PRD ha objetado 34. Ah, no, pero vamos a hacerla de nuevo todas. Vi a la magistrada Inver Brugard. La magistrada Inver Brugard. Atareada, planteando la responsabilidad con que se hizo el levantamiento. Sí, porque ella es la que está encargada de esa área. Ella es la magistrada, la jueza anónima magistrada. Ella es la... Miembro. La miembro responsable. De la conformación o lo... De la Junta Municipal. Y yo creo que ella es una mujer de niveles de integridad admirable. Pero aprobado. Nadie puede cuestionar ningún tipo de parcialidad o premeditación en una acción en que se esté involucrada la señora Inver Brugard. Es posible que en algunos casos no tenga todas las informaciones necesarias. Tú sabes que en los pueblos todo el mundo sabe quién está con fulano, quién... Pero para tú encontrarle un ciudadano totalmente imparcial, eso es casi imposible. Ahora, lo que yo no entendí es... Siempre va a haber... A los reformistas objetando... Una preferencia. Porque si hay alguien que debió permanecer callado en este proceso de los reformistas, ¿tú sabes por qué? No, ¿y cuánto le dio la encuesta en la última? No, no, no. No por el tamaño del partido. Yo nada más quiero saber. Así como tú dices que tiene un 54... Un 1%. Así como... Y al Partido Revolucionario Dominicano un 4.7, 5%... Sí, pero ya termina de darlo todo. Pero el Partido Reformista tiene una buena presencia en todas las juntas electorales. Porque son juntas que vienen desde cuando el Partido Reformista imponía o participaba... Y el Partido Reformista fue el que enseñó a los otros partidos políticos a trabajar la parte electoral. Exacto. Entonces, oye... Eso es así. ¿Tú sabes qué le va a pasar al Partido Reformista? Que va a perder lo que tiene. Tiene una mínima de representación. Y la va a perder. ¿Por qué? Porque ahora no tienen por qué darle satisfacción a un partidito que lo que tiene es un 1%. Y entonces, el PRM quiere que le den un espacio en cada una de las juntas. Bueno, porque está solo al Partido Reformista y dásela al PRM. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el Partido Reformista va a ir solo a las elecciones? No. Van a apoyar a Danilo Medina. Entonces... Graba lo que lo estoy diciendo hoy. No, no se lo dije yo primero. Una primicia. Y eso lo pueden grabar, que van ahí aliados a Danilo Medina. Ya hay un compromiso. Aquí hay memoria, ¿eh? Aquí hay memoria. Si no, pregúntele a Genao. Con el único duro más grande, si es necesario. Pregúntele al gordito, que estaba en una inauguración. Genao estaba... No, Genao, tú sabes lo que es Genao. No, Genao, mi amigo. Todo va a quedar al descubierto ahora. Lo que es un político fino. Con la Reforma Constitucional. No, no, pero ellos han dicho claramente y públicamente que ellos apoyan la Reforma, porque ellos son reeleccionistas. Ellos lo hicieron la otra vez. Y hay algo más. Tengo informe. Bueno, tú lo sabes. No, yo no sé nada. De los puntos que están consensuados ya. Señor, vamos a hablar con la gente. Presidente, Lea, no es posible que a esta hora no se tenga una solución al tema de seguro ARS. No, pero eso fue una vagabundería. Eso fue una vagabundería. De parte de los médicos. Y el Ministerio de Salud no puede... No hay de trabajo. No puede... El de trabajo... Pero lo que no hizo... Hizo... No, pero no me lo junte, no me lo junte. Pero eso no es posible. La Constitución le da un mandato al Ministerio de Salud. Sí, eso no es posible. Lo que pasó ayer es inaceptable. Y hoy. Y hoy. Es inaceptable. Y sigue el proceso. Y no hay gente presa, vacaos. Después que haya un pre... Un pre... Hay un preacuerdo. Sometido a la justicia. Hay un preacuerdo. ¿Qué preacuerdo está desde ayer por la mañana? Desde ayer. Pero por eso te estoy diciendo. Hay un preacuerdo que establecía que iban a dar servicio. Entonces, si usted firma un preacuerdo... No, no lo llamaron. En lo que se llega a un acuerdo definitivo y usted viola... Y no solamente, sino violándole el derecho al que paga, porque el afiliado está pagando un dinero. Y usted no está castigando a las ARS, usted está castigando al afiliado. Claro. Al que va a violar el servicio. En este momento después de... Que es la víctima. Y usted está juzgando con la salud del pueblo. Y eso tiene que ser penado por ley. Después de pagar... Mira esa, mira esa imagen que tienen ustedes en pantalla. Ah, no la van a ver ya. Que le voy a escuchar una cosa. Es decir, aquí el Estado Dominicano. Vamos a hablar con la gente de inmediato. No puede permitir que... Comunícate. 809-540-165. 1-809-200-165. Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-106-5. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante hermano. Mire, me parece que aquí hay que ya ponerse... El sincronía de empezar a refundir todo esos partidos. Cuatro o cinco que se queden. Está bien. Para que se vean, debe tanto los refados. Eso debe ser. Lo que yo creo, patrón, es que si dos partidos hacen una alianza, el que encabeza la alianza es el que debe presentar boleta. El otro no debe aparecer en la boleta porque eso es una distorsión. Sí, pero eso es la pena ver una boleta que le entrega a usted con 26, 28 movimientos y cosas. Donde no consigue ni el punto 0, 0, 1% nada. No, no, pero en este proceso se van a quedar muchos. Y permanecen vivos por la situación. Sí, porque ahora hay que llegar al 1%. Sí, para... La gran mayoría de esos partidos no llegan al 1%. Sí, pero antes también había que tener un 2%. Sí, pero si iban aliados. Sí, ahora de todas maneras tienen que ir. Sí, pero ahora nada más pueden hacerle una sola vez. Aló, buenas. Buenas. Balón. Sí, adelante. Mira, yo le digo a los ciudadanos que veremos en estos tiempos mucho ataque, mucha contravencia, sobre todo mucho, pero mucho, mucho de todo en contra del presidente Daniel Medina. Eso es lo que da pena, porque yo creo que la oposición debería, en vez de estar con los chismes, el chisme directe, que se ponga a trabajar en los barrios, que se ponga a hacer propuestas diferentes a las de Daniel. Porque es que necesitamos una oposición real, pero así no. Pero parece que la oposición real en el país lo será Leónel Fernández. De todas maneras, el Partido Revolucionario Moderno va a salir. Pero Luis Abinader hizo una serie de planteamientos hoy en la prensa. ¿Cuáles fueron los planteamientos? Bueno, él plantea primero cambiar el modelo económico. Pero ya, ya, pero, Luis, oye, oye César, no le haga eso a Luis, Luis amigo tuyo. Ah, pero qué problema, yo estoy diciendo lo que Luis acaba de decir y yo creo en lo que está diciendo. El periódico que coge una portada del periódico, el periódico hoy, y la publica. Ya ese es un refrito. El Banco Central le dio una respuesta contundente hace cinco o seis meses. ¿Sí o no? No dime, por favor. Pero en cierto modo él tiene razón. Pero escúzame. Cuando él dice que realmente el crecimiento económico es un crecimiento económico en función del deudamiento. Eso es falso, dile mentiroso, y dile a él que si es presidente, y dile a él, dile a Luis Abinader, que si él es presidente, va a coger el prestado. Que si él es presidente, y lo confirmó aquí, su vocero económico... Lo que hizo Trujillo, que pagó la deuda externa. ¿Él la va a pagar? Bueno, yo no sé. No, verdad, es César. Es tu emisora César, seria César. Aló, buenas. Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Quién me acompaña? ¿Cómo se siente? César Cabrera. Bien. Ingeniero. Inés, próximo diputado. Ingeniero. Dígame. Adelante. La primera persona que llamó, ¿qué llamada? Yo me aderivo a lo que él dijo. No podemos tener puestos partidos políticos. Aquí con cuatro, con cinco. Óyase, está bien. ¿Cuáles tú sacaría, por ejemplo? Pero usted es que saque menos de un 1%. Hoy podemos tener cuatro partidos. Hoy podemos tener el PLD, el PRM, podemos tener el Partido Reformista y el PRD. Pero fíjense un detalle para no abusar lo nuestro y abusar del tiempo. Yo tengo una idea. ¿Y qué hacemos con Inú y con Guillermo Moreno? Bueno, que se afirman todos en un solo partido. Ingeniero, ingeniero, escúcheme. Oye, yo tengo una fabulosa idea. Esos cuatro o cinco partidos que vayan a elecciones, que gane el primero, se encarga del Poder Ejecutivo. Y que confunde un gobierno entre los cuatro o cinco partidos. Y eso se acabó desde el lago de nuestro país. No va a tener que trabajar todo el mundo del país. Qué barbaridad. Buenas tardes. Ya es un sistema parlamentario lo que necesitamos. Buenas tardes. Sí, buenas. Patrón. Ey. Saludos, bendiciones. Adelante, hermano. Ayer, la única que está ahí con ustedes, Elizabeth Mateo, ella estuvo hablando en cuanto a la Junta Municipal de Lleguate. Sí, ellos la están objetando, la Junta Municipal de Lleguate. Yo soy José Daniel de León. Yo soy el delegado político del PLD allá. Sí. Mire, patrón. Esa gente que está ahí tiene 30 años. Y ellos la están objetando. Porque ellos quieren llevar gente que sí son del PRM. Por eso es que ellos la están objetando. Esa gente, cuando la Junta Municipal... Pero tú tienes que entender una cosa, hermano. Tú tienes que entender que como el PRM es un partido nuevo en el sistema, que no tenía presencia en las juntas electorales anteriores, partidos como el Partido Reformista y el mismo PRD, en muchas demarcaciones, van a tener que ceder su espacio. Sí, pero Ángel, sí no ha habido problemas. Van a tener que ceder su espacio. Sí, pero ellos quieren tener unos ojos ahí dentro y hay que permitírselo. Pero ellos tienen delegados. No, 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 un ojo ahí adentro. Además del sistema electrónico, ¿cuál es el problema? Adelante. Claro, patrón. Pero ahí, en las elecciones pasadas, por ejemplo, se puede reestructurar, eso no hay ningún tipo de problema. Por eso, yo estoy de acuerdo con la junta donde no hubo problemas, se ratifiquen. Todo lo que se firmó, lo firmó el delegado del PRM también. Lo que yo no entiendo es... Lo que yo no entiendo, patrón, es este comportamiento del PRM. Por ejemplo, en el Congreso vota la ley electoral y ahora dice que está en contra. Y en las juntas electorales, en las vistas públicas en cada municipio, la aprobaron. Y ahora está en contra. Entonces, ¿tiene que revisarse? Ese es el problema, patrón, que tiene que... Porque ellos se han encargado de esto. Porque ellos en el Senado aprueban una cosa. Entonces, cuando llegan allá, otra. Eso pasa en la oficina de la junta. Es decir, una vistas públicas. Fueron la gente, la sociedad viva del municipio de Yaguate. Bueno, gracias, hermano. No solamente es Yaguate. Hay tres juntas de Santiago. Son 45 en total que ellos están ahorita. Sí, pero yo no tengo ningún problema, Ángel, con que eso se... Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo estás? Adelante. Patrón, en Punta Cana y en Puerto Plata, había unos hoteles que se llamaban Sol del Plata. Sí. Que esos hoteles quebraron por mala administración. Y el administrador de esos hoteles, el dueño, era Luis Abinader. No. ¿Cómo César me dice a mí que Luis Abinader va a pagar la deuda eterna aquí? No, yo no he dicho eso. Luis Abinader no sabe administrarse ni él mismo. No, no, pero... César, saquese eso de la cabeza. Sí, pero vamos a... La gente no es así. ¿Usted quiere que sea más serio? Luis Abinader no sabe administrarse él mismo. Ellos eran los dueños. Y la administración se la daban a... El boletín no está listo, hermano, para dejar esto de este tamaño, porque... Se les daba... Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, santo. A esas personas que manejan... No, llévatelo, llévatelo, mi hermano. Manejanlo. Manejanlo.